Corrientes reclama Alan Cés, al igual que en Córdoba, el gobernador correntino Ricardo Colombi anunció que recurrirá al máximo tribunal para pedir el pago de una supuesta deuda. Estima que el monto es superior a los mil millones de pesos en concepto de coparticipación y financiación de la seguridad social.